Si es una persona física o moral, para tener lo que es el pago del CFDI, o si es público en general, entonces le damos a público en general. Ahí en ambos, con el nombre de tarjeta que viene a ser, los cantos, Jorge Vicente. Le damos en el link siguiente, nos dice que podemos hacer dos tipos de forma de pago, que es depósito bancario o a través de tarjeta de débito, o podemos acudir a las sucursales que están en convenio con la parte de Hacienda, que es Banamense, Banorte y HCBC, y ahora los pagos de lo que es Telecom. O cero con el puesto para que salga el de impunicación, lo pago de marzo, la tarjeta de débito, o generamos nuestra póliza.